La familia Boyce Team, está con nosotros Agni Peña y Marqueson Tomás, quienes van a conversar sobre la Feria de Empleo de Boyce Team. Buenos días, Agni Peña y Marqueson. ¿Cómo están? Buenos días, estamos excelentemente bien y muchísimas gracias por la invitación que nos hacen acá en su programa. Estamos acá para darle a conocer a todas las personas que sintonizan este espacio, pues que Boyce Team, ya tenemos un año establecido allá en San Francisco y lo que venimos a decirle a las personas es que nosotros venimos para acá este próximo jueves a traer empleos para acá. Pero más que eso, le quiero también dejar saber a las personas qué es Boyce Team, a lo que nos están escuchando. Boyce Team es una empresa de call center establecido allá en la ciudad de Santiago por más de 15 años. Entonces, trabajamos con procesos de outsourcing y Boyce Team está enfocado en el cuidado de los empleados. Estamos en San Francisco desde el año pasado y pues venimos a traerle a esta Feria de Empleos y buscamos a personas talentosas, personas dinámicas, carismáticas, que tengan conocimiento del idioma inglés. Eso es lo que venimos a hacer este jueves para acá. Bien, cuéntenos, Agni. Sí, así es. ¿Qué otros detalles podemos en esta Feria de Empleo de Boyce Team? Bueno, como decía mi compañero, Mackinson, este próximo jueves 18, es decir, pasado mañana, Dios mediante, tendremos nuestra Feria de Empleo en el edificio administrativo de la UCNE. Esto es frente al Parque Duarte, edificio Monseñor Moya, ahí frente al parque. La persona deben de ser mayores de 18 años o si son menores de 18 años deben de tener un permiso de sus padres, exactamente. Una carta de permiso de parte de sus padres. Bueno, y si quieren ganar un buen dinero, realmente lo que tenemos para ellos como salario es más de 40 mil pesos mensual. Esto es para las posiciones tanto de ventas como de servicio al cliente. Así es que les invitamos a que se unan a nosotros. Deben de tener un inglés intermedio o avanzado. Y la Feria de Empleo la vamos a realizar en el horario desde las 7.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recuerden en el edificio de la UCNE. ¿Qué requisitos? Sin importar de edad. Requisitos básicos también. El requisito básico es que hable inglés intermedio o avanzado. Eso es el básico. No importa que no tenga experiencia laboral, tenemos una oportunidad para esas personas. Pero lo principal es eso. Y que sea de 16 años en adelante porque a partir de esa edad, si aún no tiene los 18, requerimos un permiso de sus padres. Pero si tiene ya los 18, debe sí de tener cédula. O si es extranjero, debe de tener permiso de trabajo también. Es decir, que a esos muchachos, por ejemplo, aquí hay un segmento amplísimo de los muchachos que salen del inglés por inmersión, de la universidad, de esos jóvenes que saben y que manejan su inglés, pues tienen una gran oportunidad laboral. Definitivamente que así es. Y ofrecemos horario completo, como también tenemos medio tiempo. Dígase los horarios de 9 de la mañana, 6 y 30 de la tarde. Y son combinados. Es decir, que tenemos la flexibilidad de ofrecer medio tiempo también. La idea es que todas las personas que tengan el conocimiento inglés y quieran incorporarse en el sector laboral, que muchas veces sabemos las dificultades que suceden por la dinámica de nuestro país, lo que venimos a decirles es que aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad sin importar la edad que la persona tenga, si sabe inglés y tiene el deseo de superarse, pues nosotros estaremos ahí este próximo jueves para recibirlos a todos ellos. Es decir, que estamos hablando de horarios flexibles, medio tiempo, tiempo completo, buenos salarios, además una dinámica diferente laboral que ustedes nos han hablado anteriormente. Y qué más le pueden decir a las personas que nos están viendo para que se den cita pasado mañana. Bueno, desde la perspectiva mía, yo voy a puntualizar acá, decirle a todas las personas que nos están viendo que en Boystead existe la oportunidad de tú crecer. En mi caso, en Santiago, cuando yo empecé a laborar, empecé también como agente, después fui, es verdad, teniendo una transición. Y pues ya actualmente estamos en el Departamento de Recursos Humanos. Es decir, que sí hay una oportunidad de crecimiento y de hacer carrera. La idea es, yo entiendo muchas veces que lo que uno necesita es una oportunidad. Y después de uno tener la oportunidad, ya uno es el que decide hasta dónde quiere llegar. Excelente, a toda la gente que nos... ¿Puedes repetir la pregunta de Carolina? ¿Lo básico, los requisitos? Los requisitos básicos, tenemos dos requisitos básicos, que es el permiso de trabajo para extranjeros o una carta de permiso para los menores de edad. Ah, mire, ese detalle. Permiso de trabajo de extranjeros. Sí, si eres extranjero, si sabes inglés, lo que te pedimos es eso, un permiso de trabajo, juntamente con un pasaporte actualizado. Eso sí lo requerimos. Y además, el otro requisito principal es que hable el idioma inglés, ya sea en un nivel intermedio o un nivel avanzado. Muy bien, entonces, la cita es el próximo jueves, 7.30 de la mañana, en la sede de la Universidad Católica Nordestana, frente al Parque Duarte. La cita con Boyce Team, una nueva oportunidad se abre para iniciar una vida laboral activa, pero bien pagada. Porque la verdad que sé que comparativamente, para un joven iniciar su vida laboral en una entidad, cualquiera que sea, nunca, nunca, el salario ha sido de 40 mil pesos. Así es. Es decir, que Boyce Team sí lo aplica. Pues muchas gracias a ustedes, tanto para Agni Peña y Marques Sontómax, por estar aquí y traernos esas innovaciones y esa oportunidad que tiene para la población franco, macorizana y regional. Así es. Porque todo el que está alrededor, desde Las Guaranas, Salcedo, Tenare, Asia Pimentel, que es la provincia, pueden trabajar aquí. Así es. Que ya que hay un transporte fluido diariamente y que precisamente queda aquí, cerquita, la parada. Es decir, que usted se desmonta en la parada a Plaza Galería 56, al tercer nivel, y ya está en Boyce Team. Así mismo, cuando termine su labor, se monta en su guagua y se va a su municipio. Así es. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, pues gracias a ustedes. Gracias.